¡Ya está el cura ahí, hombre! ¡Ya está el cura! ¡Qué pata! ¡Que queremos que puxes! Llega ahí el Padre Ángel, con la bufanda roja. Vamos a ver si el da un empujón, ¿no? Vamos a dar ahí un aplauso al Padre Ángel, nos va a subir aquí el momento. Muy buenas. Llevamos 4.500 euros. Ellos tienen la mano en el bolso, no quieren sacar. ¿A ti yo salgo? ¿A ti yo salgo para sacar algo más? Yo creo que con el presenso, voy a añadir, ya no sé, es suficiente. Especiales son buenos, pero también el cariño es más importante que el agua. Hombre, cariño tiene toda la gente aquí que está presente. Pero, vamos a ver. A ver si es el pesetero, voy a ser yo. ¡Ejo! Vienes a decirle, gracias, de momento estamos en 4.500. 4.500, ahí don Marcelo Vieres, ¿eh? Por esta mochina. Llámase Alma. Alma. Igual me acerco yo y escapa. Y es buena, oye, buena. Y es una gocha que es noble. A ver, 4.500. No hay un empujonillo, oye. Acerquélo aquí para ver si os engañaba un poco. Y no hay manera. Vemos. Ah, mirad. Panero sonríe, que yo lo que quiero, Ángel. ¿Eh? Benfer también. Los otros sonríen, pero el que más sonríe ya hizo el de Marcelo Vieres. 4. Hombre, porque ya la quieren casa ya. 4.500. 4.500 a la una. 4.700, Pino Pacheco. 4.700 es una carnicería que apuesta por el Gocho Esturceta. Y no, oye, los del Marcelo ya. Daniel no levantó todavía, Daniel no levantó todavía la raqueta hoy. Y hay que quedar en grado, Daniel. Mira a ver. Vamos a ver. Tú dais la, tú dais la Padre Ángel y Clemante, con nombre tuyo ya verás. ¿Eh? 4.700. 4.700. 5.000. Benfer. Oye, que no pierde marcha de grado. 5.000 euros. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Y... Oye, ya, yo ya estoy a gusto, ya. Empieza a préstame. Empiezo a préstame, pero, oye. Mataero Central cortó ahí 3.000, ¿no han visto? Ahí, el de Mieres, el que anda, Mieres y Pino Pacheco levantando... ¿Eh? 5.500. Mataero Central. Panero. Grande. Oye, Collacios, esto merezca la pena verlo, ¿eh? Llevamos ya 5.500. Y la gocha, merezlo. Y de momento está 5.500 en Mataero Central. Oye, daime un culete sí, ya que si no lo puedo puchar. Oye, pero todavía el salmolucu... Y un queso, un queso, un queso que ahora les va a 12.000 euros. Y son dos kilos. Claro, y va pa' venderlo. Y ya. Gracias. A ver, 5.500 a la una. 6.000 más cero de Mieres. 6.000 euros. 6.000 euros. Oye, esta gocha, merezlo, ¿eh? Y la causa más. El padre Ángel ya tiene una sonrisa, no y cabe en la boca. ¿Eh? Porque, oye, 6.000 huracos, ¿eh? La ampa, eh, pa' ayudar un poco. ¿Eh? Los que están nerviosos... Ganceu no... No... No, puxió, Ganceu, no, no. Ah, no, pa' iría por ahí. Denzer suyo me la... Pegóme la puxa pa' arriba. El Mataero también, central. 6.000 euros. 6.000 euros. Por la gocha, alma. 6.000 euros a la una. ¡Oye, pásame, vaso! Mirad ahí por ahí. A ver, ¿qué haces? Ya está, ya está. ¿Eh? Oye, dame ellos un aplauso, a ver si nos animamos un poco. A ver si pasen el sincrito. ¡Venga, oh! ¡Venga, oh! ¡Venga, oh! ¿Hay algún movimiento por ahí? ¿O hay algún movimiento? ¡6.000 euros a las dos! ¡Ay, perdón! 6.000 euros a las dos y media, que dicen esos... No hay nadie por ahí, puxe. Es igual que que está levantándola así pa' arriba. Va a subir, oh. Pues que vaya pa' Mieres. 6.000 euros al matadero Marcelo de Mieres. Un aplauso pa' él. Y es que juntase dos coses. Ya, la llaman a mí. El cura quiere Mieres. Y tiene que ir el manjero de Mieres. Claro. Algo tenía que dar. Efectivamente, hasta el año que viene, la gotcha más cara del grupo. 6.000 euros por alma. El año que viene intentaremos que suba más. A mí se me ha llamado yo, que la siente que quiera tomar un culete, que se acerca a ellos de esos cabellos que están escateando sigla pa' un poco aquí pa' calentar. A ver. ¿Es una arma detrás? Vémonos. ¿Veis la pata a la gotcha? Ahí está. Sí. Bueno, no hay nadie. ¿Veis la pata a la gotcha? ¿Veis la pata? 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 Ahora, me voy a hacer demasiado. Es lo que tiene. Ahora, toquen de semillas. ¿Bien? Gracias a toda la siente que se acercó aquí a la subasta. Gracias a los cuchadores y gracias al Padre Ángel por la compañía. ¿Qué mataría ella? Que te pongas una foto para acá. Conta ahí. Agradecimiento al Padre Ángel de todo, a toda la organización. Y una causa muy costificada que estamos aquí presentes por este hecho. Nosotros cumplimos el 25 aniversario del Macero de Mieres y queremos celebrarlo con nuestros clientes, con nuestros empleados, pero lo principal de todo era con el Padre Ángel, con la causa que está defendiendo desde hace mucho tiempo, el Mensajero de la Paz. Muchas gracias. Nosotros, desde el Mensajero de la Paz, sabemos decir, pues, el Papa Francisco nos dice que todos los días con la noche diríamos gracias, pues, hoy aquí en Asturias, no hay que esperar a que sea de noche para decirles de verdad gracias, que sepan que esta preciosa subasta en la que hubo tanta alegría, en la que hay tanto corazón, va a servir para que unos niños y unos proyectos que tenemos sobre todo en los niños allá en la India vayan a poder, pues, vestir y comer y estar. Y a mí ya, lo único que se me ocurre es decirles gracias de corazón en nombre de ellos y gracias a vosotros que me habéis salido a hacer palpitar. Yo creo que todavía más importante, que es mucho, el dinero es, sobre todo, la solidaridad y el cariño que hacéis y que además, pues, a mí me hace una ilusión especial a mis 80 años poder conseguir estar aquí. Gracias y felicidades, enhorabuena, de verdad. Gracias a todos. Y el año que viene más. Gracias. 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 Gracias.